una vez más buenos días buenas tardes buenas noches y siempre me gusta decirles eso es porque no sé realmente a qué hora es ustedes también este canal porque yo tengo personas que están suscritos en este canal en españa en australia en grucia local que estaba viendo este vídeo tal vez ellos estaban en español pero la verdad buenos días buenas tardes buenas noches no sé exactamente qué hora sea cuando ustedes están viendo este vídeo pero la verdad a la hora que sea que ustedes lo están viendo me da muchísimo gusto hoy venimos a hablar de un tema que es súper importante lo cual es de mujer una bella y yo stop en este fin de semana un completo súper fuerte lo cual un insulto de parte de ellos y luna bella acaba de hacer un vídeo hace menos de 20 horas donde ella está comentando sobre lo que pasó pero la verdad cada quien está defendiendo su parte y vengo a hacer este vídeo no es para poner aceite encima del fuego sino para poder dar mi punto de vista y también recomendar que en esta comunidad de youtube no se vale de que entre mujeres están insultando pero para mí no se me hace como nada grato al contrario deberíamos poner lo que se llama este respeto entre nosotros en esta comunidad porque se han dado muchos casos hoy en día sobre todo al final del año donde youtube se estaban peleando con fanático o ya youtube entre youtube pero al inicio de este año 2018 parece que no va a ser la excepción por favor sígueme en este vídeo y les recomiendo que ustedes me dejan aquí abajo y su pulgar arriba si les gusta este vídeo y nos vemos en un próximo segmento lo cual apenas voy a estar subiendo otro vídeo y acerca de un viaje que yo hice en querétaro les dejo con el ciclo otro vídeo y la verdad me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta información y nos vemos en el próximo segmento una vez más buenos días buenas tardes buenas noches y me da muchísimo gusto compartir este tema con ustedes como le había comentado este año 2018 no empieza bien para muchos youtubers y sobre todo los youtubers mexicanos que se la pasa insultando a otro pegando a fanáticos estar emitido en el ojo del huracán en el puro escándalo iniciamos este año con el proyecto de dos mujeres lo cual que llevan bueno ya meses atrás tal vez podemos decir años haciendo esta polémica no sé si es una polémica si realmente es una forma para que ellas puedan recibir visitas a su canal pero efectivamente me da mucha pena ver que en la comunidad de youtube está pasando este tipo de situaciones que está pasando está dando el caso de que mujer luna bella y justo pequeña información justo esta hermana de barán yo es el chico que tiene este canal que se llama de barán yo lo cual son judíos o ricachonas o gente ya fina bueno según lo que dice luna bella y a su vez bueno luna bella es una mujer bueno ya que tuvo un pasado bueno un poco complicado lo cual se dedicaba al entretenimiento y para el mundo adulto para el mundo adulto lo cual bueno ella está tratando de salir de sobresalir de este futuro de este futuro muy oscuro que ella tuvo eso es un pasado que todavía le está siguiendo en el futuro dándole a conocer su otro lado otra fase está de luna bella pero resulta que ella fue recuperada de de barán yo que estuvo en este fin de semana lo cual bueno para mí fue algo muy importante de partir de una bella si sabes por qué que no te llevas con dios si realmente te invita a su cumpleaños pues si sabes abran pues yo no voy porque porque ya obviamente ya su hermana va a estar aquí entonces en el momento de que ya ella estuvo rompiendo la y piñata y piñata ellos hizo un comentario parece que fuera de cámara todavía hubo algún tipo de intercambio de palabra pues sabes ya como entre mujeres ya se calentan las cosas entonces eso ya se hizo más grande de lo normal entonces ya se iban a pelear tuvieron que agarrar a luna bella y yo desde mi punto de vista realmente ella no tuvo que ir a la fiesta pero ella lo usó de buen corazón para ir a compartir con el hermano de ellos en este caso que fue grande pero realmente no tenía porque ellos te insultan a ella eso es uno y tampoco ella sabiendo que ellos no se lleva con ella sinceramente no debía ir en la fiesta no debía pero ya fue entonces se armó todo un escándalo en las redes sociales hasta en los periódicos también salió eso los insultos de Joseph hacia Luna Bella efectivamente yo estaba viendo el video como de 20 minutos que hizo Luna Bella como respuesta pidiendo bueno realmente a ellos que tienes conmigo es la pregunta de Luna pero en el video lo que yo puedo remarcar estaba muy triste Luna Bella estaba muy triste Luna Bella se siente muy avergonzada pero yo tengo un algo al respecto que decir no es porque una persona de la prostituta una persona tenía un futuro y un pasado muy oscuro de que hoy viviendo su presente usa su pasado para poder encarar a esta persona humillarla para mí eso no se hace a fin de cuentas bueno cada quien hace lo que quiera con su vida entonces a las personas que están insultando a Luna Bella no lo haga vamos a poner agua encima del fuego no vamos a meter aceite encima del fuego a fin de cuentas no vamos a trabajar con eso hasta ahí bueno ambos videos de cada uno tanto como Luna Bella y también como Josh lleva muchas vistas en el caso de Josh yo creo que casi llega a medio millón de vistas y Luna Bella lleva como 258 mil aproximadamente no tengo la cifra exacta pero al final de cuenta hay muchas personas que viven del morbo pero para mí no lo veo con ningún morbo lo veo dos personas sin educación lo cual la persona en este caso que es la persona que menos educación tiene es el Dios porque realmente no puede estar criticando y juzgando a una persona por su pasado y segundo si realmente bueno alguien no te cae bien pues trata de invitar de cruzar camino con esta persona y si un día eso llega a pasar no se vale de que ustedes dos se están insultándose uno a otro porque recuerda que aquí en YouTube hay adolescentes que ven los videos hay niños también que tienen teléfono celular que están viendo los videos y lo cual no se vale de este tipo de pleto